Hola piratas, bueno ahora les vengo a hablar de otra pregunta de mentoría que me hacen mucho ¿Qué es lo que hace un DevOps precisamente? Ahora, esta es una pregunta un poco complicada porque depende de cada compañía pero lo que si he logrado es identificar varios patrones de que es lo que hace un equipo de DevOps 5 de los tipos de equipos que hay de DevOps cuando una compañía los contrata Ahora, el primer equipo es automatización de CACD Automatización de CACD como el nombre dice es tu vas a estar tomando el código que hacen los programadores y ponerlo en producción y de eso se encarga alguien que maneja servidores de CACD como Jenkins y demás entonces vas a estar ensamblando el código, vas a estar creando los artefactos vas a desplegar los artefactos en servidores y vas a liberarlos para que atiendan tráfico ese es uno de los primeros equipos Ahora, el segundo equipo es un equipo de infraestructura ¿Qué es lo que hace este equipo? Pues infraestructura para dentro de la nube Lo que hacen estos equipos es que utilizan herramientas como Terraform o como Pullumi para crear infraestructura para otros equipos de software y que ellos puedan desplegar sus aplicaciones ahí El tercer tipo de equipos de DevOps es el SRE o el de operaciones Estos equipos se encargan más de las cosas que están pasando después de que tú desplegas en producción se encargan de resiliencia, se encargan de disponibilidad se encargan de tal manera de que tú puedas tener tus cosas en producción y que estén corriendo óptimamente También están equipos de plataformas Estos equipos son como los de SRE pero son un poco más amplios porque estos equipos van a estarse encargando de dar componentes a otros equipos que sean lo que en inglés llamamos cross-coding concerns Van a ser componentes que se tengan que usar en toda la plataforma como lo pueden ser seguridad, trazabilidad, seguridad de todos los ELITs que tenemos en arquitectura Los equipos de plataforma se encargan de implementarlos para que otros equipos simplemente tomen su software y lo desplieguen en la plataforma Y ya por último, el último patrocin es el de Core Components Core Components son equipos que regularmente se encargan de hacer componentes reusables para otros equipos de DevOps Se parecen mucho a los de plataforma, pero estos de Core Components, por ejemplo también pueden ser utilizados por las aplicaciones ¿En qué sentido? Por ejemplo, Microfrontends Si ustedes tienen una librería de componentes estándar para sus Microfrontends significa que están trabajando en un equipo DevOps de componentes compartidos Y estos equipos regularmente tienen muchas más responsabilidades que en todos los anteriores Estos son todos los equipos de DevOps que hasta ahora he encontrado Pero si ustedes van a trabajar en el área de DevOps probablemente les toque uno de estos equipos o híbridos de estos equipos Eso es todo